¡Gracias! ¡Gracias! Pero en 25 realidades estuve ahí Porque imaginé solo dejarme llevar por 25 dificultades Hay cosas que no se saben Tengo 24 renglones, 23 no tienen clave 22 oportunidades las pierdo todo el tiempo Y en 21 oraciones te cuento 24 cuentos En 20 momentos y en 19 situaciones Me encuentro con obligaciones en 18 templos En 17 avicaciones son las que yo me encierro Para en 16 renglones llenar 15 cuadernos 14 personas saben quién soy 13 me jugan, 12 no ven por dónde voy 11 me preguntan cómo es que me encuentro hoy Y yo entre 10 me adjunto para preguntarme quién soy En 9 oportunidades me jugo, en 8 me aplaudo En otros pierdo el swing y en otros hablo con el diablo En 7 ocasiones me encuentro mal Y en 6 me restato para respirar En 5 elementos también puedo viajar En 4 tempo nunca va a ser algo mal En 5 momento con tercer ojo despierto como un avatar En 2 latidos y el primero en la cruel Sobre él no me dicen igual Armando esta frase y tu cerebro En 2 €hero cuando me bates en duelo Sabes que contigo limpio el suelo Vamos directamente para Tinaquillo Ya por ahí por tan verde Ya por ahí por tan cigarrillo Por tan ron Y por tan una pita Una canción Que de cuando suerte Te animará Un explosión Y no Fue que me quede pegado Sino que me gusta cantar Así a veces como atravesado Yo, la mente suprema Como condena te frena Yo tengo la rima que suena Sabes que esta es la raza chilena Estoy clamando doble tempo Pero con el triple de ingenio Clamando este sentimiento Que viene del cementerio Hablé con los muertos Hablé con los vivos Formé un concierto En el desierto compasivo Estoy sacando rima Cuando la escribo Ya te maldigo Por eso mi cráneo Es un material corrosivo Estoy sacando rima Porque soy dañino Desde niño Jugando como Ronaldinho El látigo mental Que luego te aporrea Te golpea Soy el verbo severo En la verborrea Y se crea Esta rima Cuando ya te suena Estoy sacando líricas De arica a punta arena Tiembla la cordillera Y tiembla el océano Pacífico, océano Te dejo en estado crítico Sacando freestyle Un cuento De dos hermanos Que se criaron juntos Que caminaban muy tranquilos Por los mismos puntos Ninguno un día Imaginaría que adultos Uno sería el que al otro Lo volviera un difunto Este fue el asunto La mierda que pasó El chico estaba tranquilo No sabe cómo no un día Dejó de ver a su hermano Por tiempo Y eso de verdad No lo hizo Un hombre contento Se metió en la delincuencia ¿Cuáles son las consecuencias? La mierda mala La que te dispara Mata conciencia Y así es como continuó Su demencia Haciendo eso No le importaba La policía se acercaba Y lo paraba Sabía muy bien La mierda que lo estaba Lastimando Pero igual le daba Tomaba Todos los días Como cinco bolsas Hijo de puta Se gastó hasta la plata De un cosa Entonces andaba ahí Caminando Y pensando Dónde estaría Su hermano Que algún día Lo vería Y ese día Lo encontraría Pero estaba Caminando solo Y él no lo sabía Iba por la vía Sí La vía del tren Directo a romper El boliche Billetes de 100 En su bolsillo No fue sencillo Así que se metió Se pimpeó Hasta los calzoncillos Entró A ese lugar Pidió rápidamente En la barra Alguna mierda Que tomar Tenía que descansar Porque ese hombre Estaba a dos días Era un banco Y pegase el gran golpe Y entonces Llegó Miró todas esas luces Miró toda esa gente Y dijo Bueno acá me puse Es mi lugar Nadie va a molestar Marcó dos mesas atrás Chamó a sus hombres Y los puso a festejar Y de repente Qué mierda pasa en el ambiente Un sonido medio jodido Como algo estridente Que se siente Alguien que se acerca Creo que era un tipo Que quería matarlo Al otro Y fue por merca Y entonces Fue cuando todito Se pulió El loco no se salvó Porque no estaba listo No Se pararon Como un varito No A ver quién tiró El primer tonó Y la bala que más sonó Fue la de atrás Cuando lo miró No había paz Así que se acercó Dime el alma El alma a Dios Va a saber qué hacer Supo qué hacer con mi voz América está sudando Y el momento sobre las tablas Siempre tengo el habla Y bla 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 Hablan mucho No los escucho No soy el mejor He conocido a tanto Mucho A tanta gente real En cualquier calle En cualquier patia Que antes de ser rapero Sabe dar las gracias Esta mafia La calle está madura Y aquí estamos Al borde Esquizofrenia o la locura Pero te juro Que el amor Todo lo cura Y saca esa amargura Y él el rapé Me dio la vida Y muero por esta cultura Y eso es rap pa' mí Que rap pa' ti Freestylear con estructura Con pushlines Ser el mejor MC No Pa' mí está en la calle Y aquí se queda Cuando la cámara se apaga La calle pega Para Instagram Es 4x4 con todas las sílabas Rimas picaras Son putos como One Direction O Big Time Rush Mis rimas salen demoníacas Porque la verdad Que tiro la identidad Que va a parar Hijo de puta Paro salen cardíacas Toda la semana Estilo que viene Yo rapendo Posa acostada en tu cama No van a poder competir Con rimas insanas Prada Rimas que viene y te gana Como popita en rap Son todo sobrada No van a competir Si solo viene Para buscar la fama Buscar la fama Se quiebran Como una muñeca de porcelana No hacen nada Es freestyle que clava La verdad que no es como la gana Igualmente río de Janeiro Yo despeino en el rey No vengo como Lodeiro Sino rajo y atajo Como Keylor Navas Pobre chico Pobre chico Sino a conocerlo así Sabes que tu eres Replicando el beat Y ha hecho en el beat Y ha hecho en el beat Para salir campeón Hoy en este free Sale con el flow muy bueno Sabes que me le voy vuelo Como un colibrí Porque aprender a hacer Tirar estas técnicas Y skills Es más difícil que Dory Si aprenda el cero El número B Escucha el rap que viene Sabes que yo te reviento Cuando cojo cada flow En el patrón Yo me lo invento Tengo tanta potencia En mi puto tempo Que transformo una porción En dos mil fragmentos Estoy haciendo el rap tranquilo Sabes que yo te golpeo Sobre el track Te voy a machacar O eso veo Tú eres una puta De esas que colecciona lo feo Por eso tienes foto En tu álbum De Abraham Mateo Estoy haciendo el rap mainigo Yo te dejo en el retiro Cuando está complejo No soy el viejo Y te elimino Sabes que te pongo Sobre el track En mi pana Tengo el as de ases Así que mejor que retires Tu jugada Estoy haciendo el rap tranquilo Que te abusa Porque yo soy un científico Estudiando todo el tiempo Como pongo cada rata Es obvio Cuando suelto buenas rimas Simplemente estoy en mi laboratorio Y ven que lo que yo escribo en folio Puede ser la nueva mutuación De veinte microbios La mitad de lo que desquite No presta atención No